Bueno, ya estamos de regreso. Vamos a hablar de teatro y un nuevo espacio independiente en León. Ahorita nos vamos a enterar más sobre su dinámica y sus actividades. Están con nosotros el director teatral, Martín Méndez Vázquez, un joven actor, Jesús Beltrán, ahorita también nos platica la puesta en escena en la que está participando, y el promotor cultural, Juan José López Amezcua. Muchas gracias por estar aquí a los tres. Buenas tardes. Bueno, este es el colectivo Xochipilli. Sí. Muy bien. Y que aclarábamos un poco que no tiene nada que ver con la Fundación Xochipilli. Nosotros somos un colectivo que estamos iniciando. De hecho, ahorita formamos parte solamente de teatro y danza folclórica. Estamos iniciando labores en un espacio independiente en Valle de León, que es en la calle Pirul y Laurel, en la mera esquina. Muy bien. Ahí estamos empezando. Los labores empezaron con el grupo de danza La Guilla, que es el que yo dirijo, y se integró con nosotros el maestro Martín con el grupo de teatro. ¿Es un foro, un pequeño foro, o digno, o digamos? Lo estamos adecuando. ¿Cuánta gente? Ahorita nuestro Afore, tal como lo tenemos para el montaje que venimos a promocionar, es para 25 personas. Pero es versátil. En un momento dado podemos cambiar el espacio escénico, meter más personas, pero todo depende de cada proyecto. Irá evolucionando como vayan cambiando las cosas. Exacto. Y están arrancando con esta obra de teatro, un monólogo de Tolstoy. Es un texto de Tolstoy y de otro autor ruso del siglo XIX, que se apellida Garshin. ¿Ustedes hacen la adaptación para que sea un monólogo? Hicimos la adaptación de esos dos cuentos para conseguir el monólogo que Jesús está actuando. Difíciles los monólogos, ¿no? Un poco, sí. Sí, tiene su chiste. Bueno, la preparación, más que nada. Toda la atención centrada en ti en el momento dado. Sí, exactamente. Y pláticame un poco de la obra, platíquenme todos de la obra. Bueno. ¿Cómo adaptan el siglo XIX a México, Rusia? Imagino que tenemos muchas cosas en común, pero... Bueno, no tanto en los sentidos sociales actuales, pero sí en el tema. El tema es la guerra. Y yo creo que para hablar de la guerra, que comienza desde miles y miles de años atrás hasta nuestros días. Comienza junto con la humanidad, ¿no? Prácticamente. Y prácticamente es un tema que está presente en todas las culturas, en todos los momentos, incluyendo... Pero puede decir que es un texto pacifista. Sí, podría. Pues es un... Más bien un punto muy subjetivo, ¿no? De lo que opinamos en cuanto a la guerra, más bien no el hecho de querer cambiar la opinión de las demás personas, pero sí hacer mención de lo que nosotros opinamos en cuanto a la guerra. Curiosamente, cuando comenzamos el trabajo, estaban estas situaciones tan difíciles del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Corea que se han venido recrudeciendo. Que se han empeorado. Que se han recrudecido. Entonces, nos pusimos la postura de dar nuestra opinión al respecto. Creo que es muy válido como actores, como artistas. Pero el texto lo seleccionaron un poco por esa circunstancia. La historia del texto es un poquito más... Va más atrás. Es un texto que yo personalmente leí hace como siete, ocho años. Y curiosamente, desde ese momento que yo lo leí, le vi forma teatral. Me pareció que... Es un cuento original. Es un cuento. Es un relato. Se llama Cuatro días. El autor es Zéboloth Garshin. Y habla del problema de cómo se vive la guerra. De cómo un joven vive la guerra. Y de eso se trata. El tema y el personaje. ¿Y Tolstoy cómo lo anexas? Tolstoy es otro texto. La muerte de Iván Illich. Correcto. Junto los dos textos, junto la historia del soldado de Garshin, más la temática de la muerte en Tolstoy y en el cuento de la muerte de Iván Illich. Entonces, toda la pasión es de usted, maestro. Sí. Muy bien. Platícanos un poco más del espacio en sí también. ¿Qué planes hay? El espacio lo estamos iniciando. El colectivo lo estamos iniciando. Les comentaba ahorita, estamos nada más teatro y danza folclórica. Pero estamos abriendo el espacio para todos los creadores y artísticos y culturales de la ciudad. Quien quiera integrarnos con nosotros, pues lo tenemos abierto para quien quiera participar. ¿Cuándo empiezan? ¿Cuándo arrancan? ¿Con esto ya arrancamos? Arrancamos hace dos semanas. De hecho, ya llevamos dos semanas presentando. ¿Están trabajando qué días? Ahora va a ser viernes. ¿Viernes, viernes? Los viernes nada más. Los viernes a las 7 de la tarde. ¿Con una duración de cuánto es monólogo? De 50 minutos. 50 minutos. Sí, 50 minutos. Tenemos ahí la ubicación ya y de cómo llegar. Es una manera bastante sencilla. Están un poco alejados del centro. Creo que nos están concentrando otros espacios. Estamos muy cerca del Terminal San Jerónimo. Estamos muy cerca del Terminal San Jerónimo. Entonces es muy... No, porque se está generando una especie de dinámica en el Centro de Espacios Independientes. Pero qué bueno que todo León se llene de Espacios Independientes. Sí, claro. Llegar más allá y llegar a toda la gente. No nada más al círculo al que estaba sometido el arte y la cultura. No abrirnos más a toda la gente. ¿Cómo ha ido hasta ahora en esta primera función? Pues en las primeras dos funciones tuvimos público. No podemos decir que llenos. Pero sí hubo gente. Y está resultando bastante interesante. La reacción de la gente ha sido de sorpresa. Mucha gente de los que han ido me comentaban Ah, es de un soldado. Pues vamos a ver al soldado en la guerra. Vamos a ver. Y la situación que presentamos es muy diferente. Ojalá que nos acompañen. Que en Uruguay a la gente vino. Y se den cuenta y se lleven la misma sorpresa que otros ya se llevaron. Ahora veo muy joven a Jesús Beltrán, el actor. ¿Qué experiencia tienes, Jesús? Bueno, ahorita yo estoy estudiando, estudiando artes escénicas. Él fue mi profesor. El director Martín fue mi profesor y fue cuando... ¿Pero es una de tus primeras experiencias? Sí. ¿O estoy engañado y ya eres un veterano? No, es de mis primeras experiencias. Así es. ¿Qué tan complicado ha sido hacer el trabajo actoral con este monólogo? De un texto que es originalmente narrativo. Pues yo, bueno, sí ha sido muy complicado para mí porque la preparación fue como de cuatro meses aproximadamente. O sea, hay trabajo. Sí, así es. Pero ha sido muy gratificante también por la respuesta que nos han dado. O sea, creo que lo vale. O sea, más allá de que eran pocos, muchos o los que hayan sido, ¿cómo sentiste a la gente después de que terminaste tu monólogo? ¿En su aplauso final? ¿En su reconocimiento? ¿Cómo quedaron impactados por la obra? Pues creo que bastante, ¿verdad? Nos llevamos incluso llantos en las primeras funciones. Hubo llanto y fue, como ya lo comento, muy gratificante. Sobre todo porque uno de los objetivos que perseguimos es el rigor. Como dice Jesús, nosotros empezamos a trabajar en marzo de este año y estuvimos trabajando de una manera muy exhaustiva, con trabajo físico, con análisis de la historia y del personaje. Y quienes lo han visto ya nos han dicho que sí se ve, sí se nota ese trabajo en cuanto al desarrollo de la historia, la puesta en escena en sí y el desarrollo como actor de Jesús. Hay gente que ya lo había visto en trabajos escolares, que ya lo habían visto en otras pequeñas intervenciones y sí nos han dicho que es mucha la diferencia entre lo que se ve que trabajó para esta obra y lo que había trabajado antes. No, es que ahora tiene directora, además. Gracias. Y en cuanto a la gente, tenemos, bueno, pues no todo el teatro que quisiéramos, quisiéramos, esfuerzos independientes, aislados de pronto. Yo digo que si hay un movimiento teatral en León, se ve, se sienta, se mueven lugares, pero como que no toda la gente está todavía muy involucrada. ¿Qué hacer para que, pues empezar a jalar a la gente? Digo, ya vieron una obra, a lo mejor les interesa por ver otra. ¿Qué paguen por ver? Porque también viven de eso. Claro, sí, es parte de la educación que les... ¿Cómo trabajar esa parte? Bueno, de hecho, estamos empezando a difundir lo que es el trabajo del grupo de teatro, de danza y del colectivo para que la gente se interese, buscar la forma de interesarlos, no sé, yendo inclusive directamente con cada persona para involucrarlos y decirles, mira, sabes que esto se trata así y de esto y pues llevarlos casi casi de la mano para que estén conscientes de lo que se está trabajando y que no es nada que esté lejos de ellos, o sea, que la gente puede participar de esto y que no está nada lejano a ellos. No nos impacta mucho que la cultura mayoritaria esté formada por la televisión, que eso es actualmente muy deplorable. Muchísimo. Lo que comentaba hace un momento, ¿cuál es el problema de este enorme movimiento teatral que vive la ciudad? Porque sí, hay muchísima gente y con la apertura de las carreras a nivel de licenciatura que ya se dio, está habiendo un enorme auge de teatro aquí en la ciudad. ¿Pero cuál es el problema? No hay todavía un público formado. Ese es el verdadero problema. Casi siempre quienes van a ver nuestras obras o las obras de los otros grupos son familiares y amigos. No se ha hecho un verdadero trabajo de formación de público. Pero no tenemos ni una cartelera que se pueda publicar donde usted vea que todo el teatro que se hace en la ciudad porque son un poco de esfuerzo. Digo, nos damos cuenta aquí que vienen a promoverlo. Bueno, yo si un viernes a la noche quiero ir a ver teatro, pues busco en Facebook por aquí, por allá. Pero algo más organizado podría ser un buen esfuerzo. Uno de mis objetivos, ahora que ya estoy trabajando en el colectivo y con esta agrupación, es lograr en las publicaciones, en los periódicos de la ciudad, la cartelera teatral de León. Para eso, haremos esfuerzos de contacto con el resto de los grupos para que en un momento dado podamos tener la publicación semanal de esa cartelera. Un elemento de coordinación, ¿no? Sí, sí, coordinarnos. Hasta una página de Facebook en la que estén todos. Sí, claro. Independiente de cada quien tenga la suya. Bueno, son ideas que surgen aquí. No, y... Ya no parece entrevista. Y de todas las... Sí, ya es proyecto, ya es proyecto. De todas las artes, porque no solo el teatro, todos estamos careciendo de eso. El público no tiene una oferta más que de cine, de televisión, no hay nada más en cartelera. O sea, si queremos ir a ver un grupo de danza o algo, el... O te enteras cuando ya pasó. ¿Cómo que hubo eso? Sí, o lo normal es que, como la mayoría nos presentamos en la zona petonal, pues pasa la gente y nos ve y se queda, pero de que estén conscientes de que va a haber algún evento, es muy complicado. Pero esa es parte del trabajo también del colectivo que estamos iniciando con ese trabajo y con todos los que... Nosotros los invitamos a que nos mantengan enterados de la programación del colectivo Xochipilli como vaya creciendo y ojalá crezca mucho. Y por lo pronto, platíquenos qué días, cuánto es la temporada que va a durar cuatro días conmigo. Por el momento, tenemos programado agosto y septiembre. ¿Todos los viernes? Todos los viernes a las 7 de la tarde. Excepto el 15, se va a cambiar el día 14, el jueves 14 de septiembre. Como el día 15 de septiembre cae en viernes. Sí, correcto. Ese lo vamos a pasar al jueves, jueves 14 de septiembre. Todos los viernes de agosto y septiembre, salvo el 15. Salvo el 15, a las 7 de la tarde, cuatro días conmigo. Y ya después de unas 5 o 6 representaciones, pues el monólogo deberá todavía ser más impactante. Desde luego, es parte del esfuerzo que estamos haciendo. Ahí estamos fogueando la obra y estamos creciendo. O sea, que hay trabajo original del texto, que es sumar dos autores, que se dice fácil, pero no es cualquier cosa, en un sentido dramático. Y trabajo también actoral y trabajo de organización y promoción de leoneses que están trabajando por la cultura. Claro. Y por el arte de la ciudad. Porque muchas veces se confunde. La gente dice cultura y arte, lo mismo. No. Son cosas diferentes. Hay matices. Muchas gracias. Felicidades por el proyecto. Y entonces estamos ahí pendientes. Tratamos también de ir para hacer una reseña del trabajo. Ahí los esperamos. Queremos hacer una promoción. Ah, sí. Queremos regalar cuatro entradas para la obra. a las primeras cuatro personas que envíen un correo al colectivo xochipilli arroba outlook.com Les vamos a regalar cuatro entradas. Que digan, los vimos en Zona Franca. Sí. Exactamente. Y ya por dinámica de... ¿Qué precio tiene la entrada también para quienes? La entrada cuesta 50 pesos. 50 pesos. Siete de la noche. Sí, es cupo limitado, son 20 lugares, pero... Sí, es cupo limitado en este momento. Bueno, puedo dejarles que... Ah, y también no es apta para niños. Es para mayores. Es para mayores de edad. Muy bien. Importantes precisiones. Gracias a todos, maestro. Gracias, Jesús. Continuamos en un momento. Tenemos unas entrevistas que grabamos en estudios pasados. Ahora le comento en cuanto regrese la pausa.